¿Qué es Norberto Moncars? Norberto Moncars es un artista plástico argentino. Su idea es expresar a través del arte energía y libertad. Mientras pinta sus obras suele escuchar música que lo inspira. Para Moncars el arte es la expresión más genuina de su propio ser. Vamos a ver sus obras de arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!